Un olor a tan Muchas veces tienen que irse a trasladarse a otros lugares para hacer su rehabilitación o su terapia física, un masaje relajante, descontracturante, un masaje facial para personas que sufren una parálisis, un derrame. Y muchas veces no van los pacientes a hacerse su rehabilitación, están en sus casitas, muchas veces también están sin poder movilizarse. ¿Por qué? Porque es un poco difícil trasladarlos a las personas que están inmóviles. Entonces esto es especialmente para ellos, para que puedan venir para acá, hacerse sus terapias, su rehabilitación y ellos tengan nuevamente así poder insertarse a su vida cotidiana, diaria que realizaban como antes. Y no dejar que el músculo se siga muriendo, se siga enfriando, sino vuelva a vivir, vuelva a hacer su vida normal y hagan sus quehaceres, que hacían todo lo mismo. En la vida actual vemos que muchas personas sufren de derrame, sufren de ello. Precisamente sería por falta de alguno masajevo. No, las personas que sufren mayormente de alguna parálisis o algún derrame es porque personas sufren con la presión arterial alta. ¿También se brinda eso acá? Acá se brinda también la presión arterial, también hacemos la toma de glucometría para ver si las personas tienen diabetes, porque esa es una manera de prevenir, es una manera de prevenir, porque muchas personas no van a tomarse la presión, no saben si su presión es alta o es baja, como están. Entonces a veces sufren por tener ese impedimento a veces de no querer hacerse. En un momento así, inesperado, les puede dar un derrame. Hay personas que han fallecido, han fallecido por darles un derrame. Y todo porque no se tomaron o no supieron a tiempo que sufren por la presión arterial alta. Acá también les tomamos la presión arterial, hacemos la toma de glucometría, que sale sus resultados al instante, para saber si la persona está propensa a subir, si está con su glucosa alta, para que ellos puedan ser atendidos a tiempo. En el espacio que ustedes tienen, hemos visto que tienen, por ejemplo, unos mecanismos que se colocan en el cuerpo. ¿Cuál es el trabajo? Sí, ese trabajo son unos electrodos que van en... Es un test, electroestimuladores, que son utilizados mayormente para las personas que sufren ese tipo de parálisis. ¿Por qué? Porque tienen el miembro, lo tienen inmóvil, no lo pueden mover. Entonces, permite que el músculo, como que si lo quisiera activar, o lo haga sentir, entre más profundo. Lo haga reanimarse al músculo. Entonces, para eso no sirve el electroestimulador. ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son los horarios? Acá se tiende del 1 a sábado, de 8 a 1, y de 2 y media a 8 de la noche. Y los domingos, de 8 a 12 del mediodía. También acá, se realizan también los masajes relajantes, que son para los estudiantes, adolescentes, personas que sufren con estrés. ¿Por qué? Porque muchas personas que sufren con el estrés, tienen una tensión, que es una respuesta, y nos da una enfermedad. Muchas personas no saben que por el estrés, podemos perder la visión, porque se nos puede romper la retina. Por ejemplo, nos puede dar un parálisis, por tanto estrés, nos podemos enfermar hasta de diabetes, de gastritis. Acá también hacemos reflexología, que son los masajes en los pies. Entonces, primero revisamos el paciente, ¿no? Dónde tiene una dolencia, la planta de los pies, que nos figuran todos los órganos que nosotros tenemos. Empezando por la cabeza y terminando por abajo, ¿no? Por los pies, las rodillas. Vemos la columna, el hígado, el páncreas, los riñones, de acuerdo, conforme vamos examinando la planta de los pies. Eso reflexología. Aparte de que ustedes han perturbado recién aquí en Pescan, pero ya tienen la experiencia después de trabajar. Claro, ya hemos realizado trabajos, hemos brindado el servicio en pacientes en casa. Hemos trabajado con niños también. También tenemos la experiencia en estimulación con niños, que muchas veces los niños tardan para caminar. Tienen problemas en sus piernitas, entonces con terapias. Ayudamos también a los niños a que puedan caminar en la edad que debe ser. Porque muchos niños, he tenido, por ejemplo, un niño de año y medio y todavía no podía ni siquiera gatear. Entonces, con terapias, con ejercicios, hemos podido lograr que ese niño le empiece a dar pacientes. Muchas gracias, Erika, y mucha suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.